Todo nace de una lectura que yo encontré a partir del concepto que Picasso quiso hacer con el homenaje a su amigo Apollinaire en 1918. Yo he llamado a esta exposición arquitecturas del aire. Esas arquitecturas del aire lo que pretenden es simplemente liberar ese espacio que siempre ocupamos en la escultura, que es una obra tallada, una obra modelada, y aquí se libera, se convierten en dibujos. Son dibujos que yo voy liberando desde el suelo, donde trazo a lo mejor con tizas, y a partir de esos dibujos de tiza empiezo a poner varilla y hierro, varilla y hierro que voy punteando y soldando, y la voy separando del suelo, para luego, pensando que la voy a ocupar en la pared, de tal manera que se genera un diálogo entre la línea, entre el espacio, entre la sombra, entre el color, que muchas veces es el elemento que componen mis esculturas. Hay un resumen de la obra última que he hecho, hay siete piezas nuevas, y también hay un poco resumen de toda la trayectoria que estoy llevando con esta colección. Estoy haciendo piezas un poquito más fuera de la pared, o sea, con volúmenes. Quizás destacar esa, que es la que me va a dar paso quizá a una nueva colección.